Como directora de LICAA he tenido en muchísimas ocasiones la oportunidad de trabajar con mis compañeros y colegas autoridades de cine de los países iberoamericanos en el desarrollo de coproducciones y en el fomento de estas actividades. Y por ello quiero agradecer especialmente tanto a EGEDA como a la FIPCA su invitación a hacerme partícipe de esta presentación de los premios. Nosotros creemos que la cultura iberoamericana tiene una gran riqueza y diversidad que se muestra precisamente en el cine iberoamericano. Por eso en España siempre hemos fomentado las coproducciones con Iberoamérica que es un mercado en el que estamos muy cercanos y queremos apoyar también todo este tipo de iniciativas que contribuyen al desarrollo y a la divulgación de lo que es el cine iberoamericano como son estos premios Pratino a los que deseamos mucha suerte en la segunda edición. El cine iberoamericano es evidente que está de moda y como muestra tal y como ha dicho el presidente de EGEDA está la pasada edición de la Berlinale o el gran éxito que están teniendo algunas coproducciones entre iberoamericanas en las que ha participado España. Por otra parte el mercado iberoamericano es un mercado que sigue creciendo y que el año pasado en el año 2014 tuvo una venta de unos 700 millones de entradas. Se hizo una facturación de cerca de 4.000 millones de dólares de los cuales el 15% correspondían a películas iberoamericanas. Por tanto es un mercado al que debemos seguir cuidando y debemos seguir dedicando nuestra atención. No quiero dejar de recordar la importancia que ha tenido el 2014 para la mejora del cine español y el gran desarrollo que han tenido algunas de las películas. Lo cual ha contribuido también seguramente a este avance y a estos resultados del cine iberoamericano. Por ello desde el ICA queremos seguir contribuyendo y apoyando las coproducciones iberoamericanas. Por eso quiero agradecer especialmente a EGEDA y a la FICPA que nos hayan invitado a participar en la presentación de esta segunda edición de los premios Platino. Además quiero desde el ministerio prestar nuestro apoyo y ofrecer nuestra ayuda a los organizadores en todos aquellos aspectos que nos puedan necesitar. Creemos que estos premios son importantísimos para el reconocimiento de un mercado y de una cantidad de profesionales que están contribuyendo al éxito del cine iberoamericano. Por ello ofrecer nuestra ayuda y desearles mucha suerte y muchísimas gracias a todos.